En el mundo de la tierra, en el mundo de la tierra, donde suelo a nuestra paz se va. En tus piernas y todas las caderas, tú porrás de la unidad y de tu boca, en el alabo del suelo de bruma, y la espada que salva el olor. Nuestros padres lucharon con vida, y sin vidas en paz, no hay niña, y lograron sin choques tan viejos, por ornarte con trono de amor. Y lograron sin choques tan viejos, por ornarte con trono de amor. En el mundo de la tierra, en el mundo de la tierra, que salvan sin choques tan viejos, Y que reina la luna, saluda, y hay de aquel que conciera la altura, sus colores pretenda manchada, pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la paz, al que cierra la luna, esquiva la luna, pelea, sigue quieta y solvierta y su mar. Nunca esquiva la luna, pelea, sigue quieta y solvierta y su mar. Es el sol de la conciera, y la alba de la patria soltada.